Biohazard 2 Acá es un poco de micro que lo acomodo Una película en la dirección no se debe Porque tengo que pintar todo Tengo que pintar todo si lo pongo todo más lindo Pero ahí a la hora es Mostrarle uno de mis juegos favoritos Vamos a abrir acá Es así, voy a mostrar un poquito Y después, como Después del video, unas buenas fotos juntan Con una calidad mejor detallada del manual Acá está el CD Ahora Que está con el manual acá A ver si se puede ver bien ahí Ahí está Ahora vamos a cambiar Vamos a pasar A mostrar el manualcito Tengo un par de juegos para hacer Unos on-backs así que Voy a tener que subir nomás Recuerden que Desde el final del video Voy a pasar a detallar Fotito por fotito Pajita por Pajita Página por página Miren Será re bueno, la verdad Yo lo estoy jugando ahora Estoy sacando al top No, yo lo recién Una vez que lo paso al 100% Borro todo el save Mira, vuelvo a hacer todo de nuevo Voy a desbloquear todo Estoy un enfermo con los juegos Estoy un enfermo Mirá Mirá que bueno que está esto Mirá que bueno que está esto Mirá que bueno que está esto Mirá Voy a ver la parte de acá atrás Guardo esto Este Sería el CD De Clay Acá están unos stickers Recuerden copa dinghy Que te vienen Copa dinghy, copa dinghy Ahora los voy a mostrar bien Acuérdate que después vuelvo a tener las fotos En el final del video En el final del video Y acá está Obvio que no gaste ninguna Acá está Tiki Tuki Y el CD Bueno mi gente Acuérdate La parte de atrás La broche de oro Y bueno Ya voy a estar detalladamente Las fotos Acuérdense Ayer estuve en directo En Twitch A las 11 fue ayer Estaba a las 11 Surnautica Empezó un juego buenísimo Que es Surnautica Un juego de supervivencia A full Acuérdate que estoy los martes también En Twitch A las 10 de la noche Los jueves a las 10 de la noche Y nada mi gente Acuérdate También Entra en la serie Resident Evil Que acá Cuando termine también El video Lo voy a dejar Todos los capítulos Voy para el capítulo 86 Bueno gente Nada Le decía lo mejor Y voy a tratar de subir un poco más Máximo a seguido Que... Acuérdate con eso Hasta la próxima gente Chau Un otro video Eh Eh Dale like Y dale like al video Por favor eh Que ya sabés que me ayudas un montón Nos vemos genio genia Tiempo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video